Una semana de hablar aquí en Quito con periodistas, políticos, abogados, académicos y con Olavini y su defensa, y de haber extendido las invitaciones a María Paula Romo y Diana Salazar Méndez, tenemos, o esperamos tener, un mejor imagen de lo que está sucediendo. Publicaremos un informe posterior, pero estaremos encantados de compartir nuestras conclusiones preliminares y discutirlas con ustedes. En resumen, sobre la base de las entrevistas que hemos mantenido esta semana y la falta de evidencia presentada hasta ahora, concluimos que la persecución del señor Bini es un caso político, no criminal. El consenso de los expertos con quienes hemos hablado es que un factor importante que viene afectando el estado actual del juicio son las consecuencias políticas de abandonar el caso o continuar con el enjuiciamiento. Los detalles de quién es responsable o quién se benefició difieren según con quién hayamos hablado. Pero nos preocupaba lo mucho que el efecto político de la inocencia o de la culpabilidad del experto informático Olavini pareciera estar afectando la investigación actual. La inocencia o culpabilidad de Olavini es un hecho que debe ser determinado por un juicio justo que siga el debido proceso, separado de sus ramificaciones políticas. Los abogados del experto informático Bini nos dijeron que han contabilizado 65 violaciones del debido proceso hasta el momento en el juicio. Y la decisión de habeas corpus confirmó la fragilidad de la detención judicial. Los periodistas nos dijeron que nadie puede darles descripciones concretas de lo que ha hecho. Y sabemos que la conducta y los modales de Olavini y a sus conocidos como experto informático, si bien pueden parecer extraños a los demás, no constituyen delitos. Instamos a los actores políticos de todas las partes a que se aparten de este caso y permitan que se haga justicia. De lo contrario, corren el riesgo de seguir perjudicando la reputación del sistema judicial ecuatoriano en el extranjero, así como fallar en el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos definidos en el sistema interamericano de derechos humanos. Gracias. Nuestras conclusiones vienen principalmente en las charlas o en las reuniones que tuvimos con los académicos, periodistas y asimilistas. Lo que verificamos, lo que fue un consenso entre lo que hablamos, es que la situación política estaba afectando la duración del proceso de la Bini y la naturaleza de las acusaciones. Gracias. 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 Gracias.